A pesar de que estas películas son basadas en hechos reales, también sus actores y directores sufrieron algún fenómeno paranormal, que incluso algunos tuvieron la mala suerte de morir. Así que prepara tu silla para ver quiénes están en esta lista. Durante esta película ocurrieron una serie de fenómenos que nadie pudo explicar. Los aviones del actor Gregory Peck y el productor Mace Newfield recibieron el impacto de dos rayos en un margen de ocho horas. El hotel en el que se hospedaban fue bombardeado por el IRA. Los perros de la película atacaban a sus entrenadores. Incluso un avión que llevaba material de la película se estrelló. Hay varias historias sobre el rodaje de este film, pero Jennifer Carpenter fue quien se llevó la peor parte mientras interpretaba el papel de Emily Rose en esta obra inspirada en hechos reales. Jennifer asegura que durante el rodaje, todos los días su despertador sonaba a las 3.30 am, al ritmo de Alive, una canción de Pearl Jam. Según la actriz, lo más aterrador era la frase de la canción de Pearl Jam que se quedaba circulando en su cabeza. Estoy vivo. Si hay alguien que ha sabido darnos miedo con sus producciones, ha sido James Wan. Este film es un gran ejemplo de ello y para nuestro trauma también está basado en una historia verídica. Pero no todo fue paz durante la filmación ni previa a ella. Farmiga asegura que justamente cuando leyó el guión y estaba en pláticas con James Wan para hacer el papel de Lorraine sucedieron cosas extrañas, especialmente el día que aceptó. Abrí mi computadora y en la pantalla había marcas de garras, dijo la actriz de 39 años. Después de que regresamos de Carolina del Norte de una filmación, la mañana siguiente me desperté en mi propia cama y tenía las mismas marcas en el muslo. Annabelle, otra película basada en una historia real y como siempre la realidad supera la ficción. Durante su grabación, tal como lo afirmó el director, hubo distintos sucesos que hicieron sentir temor a todo el elenco. Encontraron misteriosas huellas en una ventana. Una lámpara se cayó en la cabeza de un actor. En principio podrían parecer sucesos sin mayor importancia, fruto de una casualidad. Pero se convierte en algo bastante inquietante si tenemos en cuenta que el demonio de la cinta tiene tres dedos, igual que los de la ventana. Y que el conserje de la película es asesinado en ese mismo pasillo, según explica Safran. Esta película de James Cameron ha pasado a la historia por salvarse por los pelos de una desgracia. Durante su rodaje, en un lugar muy cercano a la planta nuclear de Carolina del Sur, los actores tenían que pasar largas horas en un tanque de agua. Un día, uno de los chicos del set del rodaje cambió la escotilla de salida del tanque del sitio y no se lo comunicó a los actores, que tuvieron que aguantar la respiración durante más de tres minutos antes de salir a la superficie. Es una película de terror sobrenatural producida por Sam Raimi. Se basa en una historia real y la embrujada caja dibuc, el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que supuestamente se encuentra habitado por un dibuc, un espíritu judío. El protagonista de la película, Jeffrey Dean Morgan, a pesar de ser escéptico, relató varios ejemplos de cosas extrañas que sucedieron durante el rodaje. Las luces se apagaban constantemente, aunque el equipo técnico no encontró ningún tipo de fallo eléctrico. Risas frescas soplarían por los sets sin ninguna fuente clara. Pero el incidente más extraño fue un incendio que estalló en un almacén donde albergaban todos los accesorios de la película. Después de una investigación, un equipo de expertos en incendios confirmó que no había ningún fallo eléctrico. Uno de los elementos que se quemó fue la caja dibuc de la película. Y cuando los dueños de la verdadera caja acordaron llevarlo al set, nadie quería quedarse al lado de ella. Aun siendo un remake del original de 1979, el hecho de que fuera una nueva versión no significaba que escaparía de la maldición. De una manera muy extraña, cuatro semanas antes del estreno de la película, los técnicos hallaron el cadáver de un pescador en la orilla del set. Supuestamente, el hombre había muerto ahogado y la corriente lo arrastró hasta esa zona. El actor Ryan Reynolds también reveló que sin ninguna explicación se despertó una y otra vez a las 3.15 am, la hora a la que se produjeron los asesinatos. Algo que también experimentó George Lutz, el hombre en el que se basaba el personaje de Ryan. Y si eso ya no era lo suficientemente extraño, Lutz murió de repente en el 2006 a los 59 años de edad. Esta película se desarrolla en un viejo lugar llamado Junkie Pitler. Lo gracioso es que el guión de la película se escribió durante la estancia del director T. West en este lugar, durante el rodaje de la casa del demonio en 2009. El director escuchó varias historias de miedo y decidió convertirlo en una película. Lo que no imaginaba era que el rodaje iba a ser su propia película de terror. Las puertas se abrían solas, las luces se encendían sin explicación, los teléfonos sonaban pero no había nadie al otro lado de la línea. La película se rodó en distintas localidades gallegas, sobre todo en el pueblo de Noia. Una de las localizaciones más importantes iba a ser la iglesia de San Martino, un curioso templo gótico consagrado en 1434. La parte frontal de este templo debía rematarse con dos torreones que albergarían dos campanarios, pero por motivos que se desconocen una de las torres quedó inacabada. Hay una leyenda local que dice que el que intente terminar esa segunda torre tendrá un final trágico. Se cuenta que eso le ocurrió al maestro cantero que lo construía en su tiempo y que murió al caer desde allá, y algo parecido le pasó desgraciadamente a Claudio Guerin. Claudio Guerin quiso terminar esa segunda torre, aunque solo fuera con cartón piedra para que en la película apareciera la iglesia con sus dos campanarios. La película estaba prácticamente terminada, solo faltaba rodar una escena. Guerin al parecer quería emplazar allí la cámara para rodar una toma bastante compleja. Incluso había un pequeño pasadizo con unos quitamiedos. Guerin quiso saltar a un ancho voladizo de la iglesia, pero resbaló y cayó desde una altura de 20 metros, muriendo en el acto. Esta es la película que marcó el género de horror en la pantalla grande. Un film que al parecer también se hizo inolvidable para todos los que la hicieron posible. Podrán creer o no en lo que se dice al respecto, pero lo cierto es que sucedieron muchísimas cosas extrañas durante el rodaje y después de ser estrenada. No solo se incendió gran parte del set de forma inexplicable y se escucharon voces extrañas. Incluso algunos actores perdieron a un ser querido mientras estaban en este proyecto. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material. Por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. Gracias por ver el video.